¡Cárceles, síes, redadas y proquelas! ¡Aquí se concilia la riqueza europea! ¡Cárceles, síes, redadas y proquelas! ¡Así se concluye la riqueza europea! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La lucha migrante por una vida digna! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La lucha migrante por una vida digna! ¡Aquí se concluye las reuniones! ¡Cárceles, sí, redadas y proquelas! ¡Alerta, alerta que camina! ¡Cárceles, sí, redadas y proquelas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.